Hola gente, como habrán notado, he cambiado de voz, y es porque mi voz era igual a la de The Sovietic, pero hoy vengo a hablar sobre el hackeo de SoulMB, y daré mi punto de vista. Bueno, SoulMB es un youtuber con 200.000 suscriptores, sube contenido de emojis con una boca hablando, y dando curiosidades de ese país, hace un mes, anunció que nunca jamás hará videos, por lo que el mismo Country Valles España le comentó, el día de ayer, su canal fue hackeado por una compañía rusa, justo igual que Bolivia Country Valles, pero como siempre, ponen en privado todos los videos, pero el título era ruso, y no se entendía una mierda. Esta es una imagen de la traducción, sin embargo, he logrado contactarme con Aspirevalle, un amigo de SoulMB, y le he preguntado si tenía información sobre el caso, y me dijo que no sabía nada, porque SoulMB se fue de todas sus redes sociales, y al final veía los comentarios de Aspirevalle, pero al final se desconectaba y no le respondía, mientras que actualmente, les recomiendo yo y Aspirevalle no denunciar el canal de SoulMB, ya que puede suceder lo mismo que le pasó a Bolivia Country Valles, y espero mi nombre es Romer S3 y me despido.